Saludos amigas, amigos, buenos días. Espero se encuentren muy bien, les comparto, amiga. Hemos encontrado ya calabacita, vean, amigas. Aquí está otra, aquí está otra. Y les cuento que ando bien emocionada cuando miro tanto que sale por ahí, que aquí, que allá. Ya estamos en el cultivo de los ejotes y los chícharos también. Ya han estado saliendo algunos chícharos y es bien bonito, amigas, amigas, se los comparto. Vean, tener todo esto en casa y poder disfrutar de todo esto. Para que se animen a sembrar, que se motiven, que motiven a sus niñas. Para que nunca se pierda todo esto, que siempre se siga sembrando. Porque hoy en día ya casi no se ven estas siembras por aquí. A lo mejor en los ranchos sí, pero aquí en Chicago, aquí casi no se ven siembras así. Así que, los motivos, amigas, amigos, que no se pierda esa tradición de sembrar. Donde quiera que vayamos, que siga la siembra. Y pues, esto es lo que pasa en el Jardín de Mar. Y miren, mucha floración de todos los vegetales, cosecha. Y aquí andamos, amigas, amigos. Cuídense mucho y que tengan un lindo día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!